La Brigada Departamental Antidrogas de Montevideo allanó una vivienda en el barrio Las Acacias, donde detuvo a tres personas y se incautó una bolsa con 45 envoltorios de pasta base que estaba escondida detrás de la grasera, además de marihuanas, celulares y dinero. El operativo finalizó con la condena de un joven de 19 años carente de antecedentes penales como autor de un delito continuado de suministro a título oneroso de sustancias estupefacientes prohibidas a la pena de cuatro años de penitenciaría.